Esplendor, tu última contienda en México, una lucha sangrienta. No te llevas una máscara, pero creo que te lleva la satisfacción de ver feliz al público mexicano en tu última lucha aquí. Sí, así es. Yo iba por esa máscara. Ya que no había obtenido el campeonato, me quería ir con la máscara. Pero, pues ahora sí que los vencí a los dos. Y aquí está la cabellera. Ya es lo más preciado que tengo en este momento. Bonita lucha, bonitos rivales, un luchador consolidado como Iron Kid. Y un luchador que va empezando, pero va empezando bien, Dogman. Un honor haber quedado al final con ellos tres. Este tipo de luchas me gustan. Precias, aguerridas, que te arde el cuerpo. Ojalá que vengan más luchas de estas donde me vayan. Y a toda la gente que me apoya, una y mil gracias. Gracias por todos ustedes, son estas metas realizadas. Muchas gracias y excelente viaje. Muchas gracias. Y ya lo saben, el Rudy Curzi de la Lucha Libre Mexicana. Resplandor Union.